En la izquierda iban igual, de rápido. ¡No! Otro sol eso. Solo pido que no nos dé otra bola más. Vamos detrás del unicornio. Os han dado a todos. Va, van volando, eh. Ya comí al perro. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Soy Eire22 y os traigo un nuevo gameplay de Fall Guys donde juego con esta skin que veis aquí. Y consigo mi win número 40. Y es una win muy importante porque quería comprarme una skin que salió de la temporada anterior, la temporada 2, que es la que jugué en esta win. Completé una skin que me gusta mucho, que lo veréis en el título. Y bueno, dicho todo esto, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Y si os gustan los vídeos, darle a like. Os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Mola la mezcla que es. El unicornio de los Lakers. Corre. El unicornio de los Lakers. 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 Entonces eso quiere decir ya que. Tenemos. Las dos partes de Godzilla. Y con qué cara le pega. Blanco. Blanco. Ahí está. La nueva skin de Godzilla. La tenemos. ¡Gracias!